¡Halo! Os traigo un nuevo videito de contenido personalizado y en este caso son peinados He encontrado peinados muy bonitos y estaba deseando traeroslo, ¿vale? Y espero que os guste muchísimo Este es el primer peinado, ¿vale? Es así como muy voluminoso por la parte esta de aquí arriba y viene con una felpita ¿vale? Que lo tienes que descargar aparte Es esta de aquí y viene en diferentes colores. Es muy bonito Queda muy bonito este peinado con con esa especie de felpita Otro peinado que me gustó muchísimo es este de aquí Me parece súper cute, ¿vale? Para estar en la casa, así de relax ¿no? Y la gomita se le puede cambiar de color. Está en muchos colores y queda muy bonito Me encanta. Luego tenemos este peinado corto de aquí que me encantan los colores que vienen ¿vale? Son muy bonitos este Queda muy bonito con estos colores. Me encanta muchísimo la textura y todas esas puntitas para arriba Este peinado ondulado me encantó ¿vale? Es muy bonito Luego tenemos este de Clumsy Alien Clumsy Alien me encanta esta creadora siempre trae cosas muy chuli Luego tenemos este ondulado de aquí, bueno, rizadito Así es muy bonito, ¿vale? Con esos flequitos aquí preciosísimo Luego tenemos este peinado de aquí que es muy bonito y trae en accesorios para poder cambiar el color a lo que son las mechitas de aquí adelante Mira qué bonito que queda Luego tenemos este de aquí que es más sencillito pero es muy bonito Puedes cambiarle el color de la gomilla en sombreros Aquí está. Le puedes poner la gomilla de otro color Es muy bonito Me encanta Luego tenemos este peinado de aquí que me gusta muchísimo porque le puedes cambiar En accesorios le puedes poner estos degradados ¿vale? Que quedan muy bonitos Tenemos esta versión y tenemos esta de aquí Esta me gusta más porque tiene los colores como más pasteles Me encanta Me encantan los coquitos que vienen y también con una trencita Es súper cute Luego tenemos este rizadito de aquí que pasa igual, ¿vale? Tiene también aquí como para ponerle un degradado de color Precioso Voy a dejar este de aquí que me encanta Y también lo que es el coquillo de arriba se le aplica el degradado y me encanta ese detalle Luego tengo este peinado de aquí que me encanta Es súper voluminoso y me encanta el detalle de los mechones así como como fuera de lugar, ¿no? Luego tengo este peinado de aquí que me gusta mucho ese flequillo así súper moldeado Luego tengo este que este me encanta con con esas con esas tres trencitas que que están arriba de la cabeza y el y el moño ese como una coletilla o algo súper arriba, ¿vale? Le da así como mucho volumen parece una muñeca la sim Luego traigo esta coleta súper alta ¿vale? Me encanta esta coleta es súper bonita Mirad este peinado qué bonito es Trae muchísimos colores Tenéis que descargar la malla y luego el recolor ¿vale? Mirad qué color más bonito me encanta Y luego tenemos colores vivos como estos o sea me encanta este peinado Luego también tenemos este que es del del mismo creador y mirad qué bonitas las coletas hiper largas y las coletas vienen con estas horquillitas ¿vale? Le puedes cambiar el color al color que tú que tú quieras Queda súper bonita mirad Tengo este peinado también de aquí que viene con unas horquillas en sombreros son estas de aquí y son muy bonitas también le puedes cambiar el el color de la horquilla y queda muy bonito mirad Me encanta este peinado el que sea por arriba liso y por la punta ondulada es muy bonita Luego tengo este de aquí que es liso con dos trencitas ahí a un lado y me encanta es súper hiper mega precioso Luego tengo este así más lacio pero me gustó mucho no sé por qué es simple pero me encanta Luego tengo estos de aquí esta es la versión con flequillo esta es la versión sin flequillo voy a ponerle el pelo negro y en maquillaje aquí en pintura facial tiene un degradado ¿vale? vamos a ponérselo así clarito Me encantan todos los peinados estos que vienen con degradados es que me podría descargar todos absolutamente todos Luego tengo este de aquí tiene ahí dos coletillas que el lazo el color del lazo se lo podéis cambiar en sombreros aquí aquí le podéis poner el color que queráis queda muy bonito me encanta como queda en azul luego os traigo una trenza ¿vale? que esta trenza de aquí es larguísima trae dos versiones trae esa versión con flequillo y esta otra sin flequillo pero es muy bonita muy bonita voy a poner la versión con flequillo y yo descargué un recolor ¿vale? pero perdí el link ¿vale? lo siento así que los recolors los pondré directamente en un link de descarga para que os lo descarguéis ¿vale? y esta trenza viene con el moñito este con el lacito que podéis cambiar de color ¿vale? es muy bonito queda una trenza preciosa me encanta como queda luego tengo este peinado de aquí que me parece muy bonito luego tengo estos coquillos que me encantan los mechoncitos que se escapan de los cocos me parece súper mono luego tenemos este peinado de aquí voy a ponérselo así como en rojito y me encanta es súper largo y además también trae en sombreros trae estos pompones queda muy gracioso mirad me parece muy kawaii luego traigo este peinado esta coleta me encanta mirad la trenza y esa esa cantidad de pelo me encanta mucho el flequillo también y tenemos esta versión con la coleta y esta versión con el coquillo ese que tiene ahí me encanta es muy bonito luego tengo este peinado de aquí que viene dos versiones una es la versión con los colores de EA y otro con más colores más colores así como pasteles son muy bonitos estos colores y tiene también un coquillo ahí detrás luego tengo este peinado cortito muy bonito pero que también viene con unas horquillas estas son son muy bonitas también le podéis cambiar el color me encanta queda muy 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 bonito luego tengo este peinado que es muy bonito mirad todas las trencitas que trae y además que tiene muchísimos colores como aquí veis y lo que me encantó es que viene con esto de aquí que son una florecita me encanta como queda de verdad me encanta este peinado me parece súper bonito luego tengo este peinado de aquí que es preciosísimo me encantan las trencitas esas son muy bonitas además que le queda así súper bonito y por último traigo esta trenza vale esta trenza que me encanta es muy bonita muy bonita esta es la malla tiene así ese toque de alfa pero también es preciosa y este pues más más como de Maxis y me encanta mirad en rosita qué bonita y hasta aquí el videito de hoy espero que os hayan gustado todos los peinados vais a tener los links abajo en la cajita de descripción y en un comentario fijado dale a like si te ha gustado suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente videito chao chau Gracias por ver el video.